El grupo municipal Ciudadanos en Chiclana pide al equipo de gobierno un plan de tráfico efectivo y realista, que por un lado termine con las retenciones de tráfico en verano dentro del término municipal y por otro se adapte a la nueva realidad que traerá aparejada la entrada en funcionamiento del tranvía que afectará la movilidad y el tráfico rodado de la ciudad. Para Ciudadanos es inconcebible que se sigan revirtiendo las caravanas de coches cada verano para desplazarse de una zona a otra de Chiclana porque contamina, contribuye al cambio climático, es incómodo y da una imagen negativa como destino turístico. En este sentido los ediles María José Batista y Antonio Estrada subrayan que tampoco se puede fiar todo las obras que se realizarán en el nudo de Tres Caminos y la A48 porque, aunque es muy necesaria, ni será una solución a los problemas de movilidad dentro del término municipal sólo en los accesos al mismo, ni será una actuación inminente porque aún pasará tiempo hasta que se ejecute. En paralelo, Ciudadanos surge al gobierno local a que revise las modificaciones que introdujo hace un año la ordenanza municipal de circulación que incluían cambios en las infracciones, sanciones, movilidad, carriles 30, entre otras cuestiones. Prevé las medidas de tráfico más adecuadas para la entrada en funcionamiento del tranvía este próximo año. Los ediles de Ciudadanos consideran necesario mejorar la distribución de tráficos dentro del término municipal, mejorar el transporte público y las comunicaciones desde el centro hacia los diseminados y garantizar una planificación del tráfico rodado totalmente acorde a los nuevos hitos en la movilidad de Chiclana que tenga en cuenta de antemano las contingencias posibles para evitar improvisaciones y problemas de transporte a la ciudadanía.